Siente mi corazón Aquí tenés algo muy importante, el confesionario Mirá esa pinturista que quedó, ahí estamos con todo, bebe, tuqui, tuqui, con chazo, estamos listos, ahí está la Virgen, vamos a prepararnos para... Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacer que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Si supieras de verdad Que toda esta distancia me marchita como una flor ¡Gracias! ¡Gracias!